¿Qué es lo que se organiza en el Instituto? Muy contentos y muy orgullosos y nos hace tomar medidas a favor en ese sentido, acabamos de comprar un campo acá cerquita para seguir ampliando el patrimonio de tierras del Instituto y seguir colonizándolo de esta manera que en definitiva es como alguna vez alguien dijo, la historia nos absolvió, realmente en el correr del tiempo vemos que estos proyectos de carácter asociativo son una muy buena solución para los productores de a pie. Ese campo que se ha comprado aquí, ¿cómo se va a destinar ahora? ¿Qué se va a hacer? Está, por supuesto que está recién en la planificación, recién accedimos al campo, es un campo que tiene un problema de enmalezamiento fuerte, pero nada que no se pueda arreglar con trabajo. Y eso nos entusiasma. Bueno, acá en toda la zona de La Quinta hay una presencia fuerte de demanda de tierras, la cooperativa Proquincel ya nos comunicó que va a presentar un proyecto a esos efectos y creemos que puede ser una buena solución para una serie de productores que todavía no han accedido a tierra por la vía del Instituto, pero que yo creo que prontamente van a ser colonos. ¿En qué otros puntos del departamento ustedes están accediendo a nuevas tierras o hay posibilidad de adquirir nuevas tierras? Bueno, tenemos el caso de una expropiación ahí sobre la Laguna Merín, cerca de Río Branco, que eso está lento porque las expropiaciones no son. Que es particularmente para tratar de desarrollar un proyecto con asalariados rurales del arroz y hacer un proyecto similar al de aquí en términos de arroz pastura, pero llevado adelante todo por trabajadores y asalariados del arroz. Y si bien no es del departamento, si es de la regional, porque hay que recordar que la regional Cerro Largo también abarca 33. Muy contentos con la toma de posesión del campo, ex campo militar Ouija y en la quebrada de los cuervos, que ya pertenece al Instituto Nacional de Colonización. ¿El campo en la tercera sección o dónde está ubicado? ¿En la tercera sección? En Río Branco. En Río Branco. Yo lo conozco más porque está sobre la desembocadura en la Laguna Merín, es decir, es donde supuestamente también está un complejo a construir de puerto, que bueno, que ojalá se puedan hacer las dos cosas. ¿Y en ese sentido ustedes llevan negociaciones con la gente que está trabajando en esa intervención del puerto? Nosotros negociamos siempre, siempre negociamos, pero como yo digo, yo negocio con la expropiación encima de la mesa. Eso es lo que me da posibilidad de negociar con fuerza. No queremos ser banca, pero tampoco vamos de punto. Y la idea es poder desarrollar ambas emprendimientos, un puerto y también que nuestros asalariados rurales puedan acceder a la tierra y hacer un proyecto de arroz pastura bien interesante que tienen ellos. Y bueno, trataremos de llegar a una solución. Siempre es mejor ir por la vía de la compra y no de la expropiación. Pero bueno, para nosotros en definitiva siempre se nos hace largo y de todas maneras tiene un costo porque las expropiaciones hay que pagarlas de la misma manera que una compra directa.